Totalmente, hablemos de Tomás Boy porque ven la gráfica, es literal, dice Tomás Boy que le vale gorro la campaña contra él porque todo el mundo dice que se vaya ya, que se vaya ya, que se vaya ya por los malos resultados de Chivas que ayer termina perdiendo también en penales contra el Atlético de Madrid. ¿Qué te parece que diga eso? Y además, te cuento lo que dijo, dice, se llega a una crisis cuando ya tocaste el techo, este equipo no ha llegado a este techo, ¿cuál es el techo de Chivas que está a punto de descender Miguel? Mira, no conozco el techo, pero sí conozco la ubicación en la que está ahí, es el suelo, o el subsuelo. Yo a Tomás Boy le diría que es momento de hacer más y hablar menos, le diría que, porque hace un par de días también le dijo a la gente, me parece que la afición de Chivas pide resultados muy pronto. Quieren todo rápido, dice. Yo le diría a Tomás Boy, de veras cuatro torneos sin calificar, ganar 16 partidos de 68 en esos cuatro torneos, con 35 perdidos, con una diferencia de menos 23, de verdad eso le parece que la gente está ansiosa, yo creo que Tomás no se da cuenta en dónde está parado. No, y además, ¿sabes qué hizo? Que yo dije, es que este se sigue hundiendo el suelito, dice, pero si el del equipo, el equipo que viste de amarillo, obviamente me refiero, se refiere a América, perdieron también todos sus amistosos y nadie le dijo nada, si sabe que en la última década en la que Chivas solo ha ganado un título, el América ganó tres. Yo, con esto, y creo que es bastante, le diría la desgracia, o sea, Chivas desearía que su desgracia fuera el estado actual de la América. Oíme, la verdad que, pobrecito, este señor le está yendo súper mal y obviamente la gente quiere resultados por lo que decías, no solo pierden, pero la formen como pierden, o sea, menos, ¿cuánto dijiste el balance de los goles? En nuestro año, en su gestión, casi menos 20, ha ganado uno de 10 partidos dirigidos, entonces, este equipo ni juega mejor, ni se acerca más a la victoria, ni da, digamos, señales de que se está jugando, eso es lo que a mí me termina sacando de quicio. Parece que Tomás Boy no entiende que el Guadalajara está jugando la temporada más importante de su historia, porque no hay título de Copa, no hay título de Liga, no hay título internacional que pueda mitigar el dolor de un descenso. Y eso es lo que se está jugando el Guadalajara, más allá de que saque 120 millones de pesos, 6 millones de dólares y lo pague. De eso y más, hablamos con Manuel Sol en nuestro TYM+, nuestro show digital, así que tómenle una foto ahí a la pantalla que los lleva directamente para que puedan ver esta plática que estuvo de verdad bastante buena. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.